bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de noticias breves con sandy guerrero uno de los grandes iconos de la república dominicana que ha trascendido fronteras sin dudas lo es cuco baloy y muchos músicos han querido realizarle homenaje a este gran icono que como digo como repito ha trascendido la república dominicana y cómo se hace su música de la manera siguiente cómo sonar como cuco baloy en menos de un minuto comenzamos con el piano eléctrico le agregamos una tambora derecho le agregamos una campana tocando en clave seguimos con la conga qué es lo que tiene el carnaval de curramba algo en lo que sea la hija vamos a lo que sea la mamá qué es lo que tiene i i i Gracias.